Ok, vamos a repasar los cambios que hubieron en esta nueva actualización. Y ya sé que me tardé unos 5 días, pero tenía que probar bastantes cosas antes de sacar este video. Ok, justo ahora de las cosas interesantes es el cambio de varios personajes, entonces a lo largo del video voy a estar dividiendo unos para que no sea tan largo. Uno de los principales cambios fue a 124, que recordemos que era muy similar a K, que creo que es la razón del por qué lo cambiaron. K sube el EP y lo convierte en HP. A 124 hacía lo mismo, aunque a 124 siempre fue más rápida incluso que a loco. Ahora lo que hace es lanzar una onda electromagnética de 8 metros, que inhabilita las habilidades de tus oponentes. Durante la Free Fire League lo estuve viendo y lo estaban usando bastante, y creo que obviamente es de utilidad debido a que muchos de ellos usan CR7s o Wukong, y claramente desactivarles las habilidades les va a ser de ayuda para poder tener un Rush más limpio. Ok, en este apartado de descargas tenemos algunas recompensas si descargas todos los paquetes. Obviamente no todos lo van a hacer porque son bastante pesados. Y de hecho es uno de los cambios más contundentes. Ahora ya no necesitas 700 megas de información para poder correr este juego. Solo necesitas 400. Oye Johansu, pero yo vi que todo esto pesa incluso hasta 3.5 gigas. O al menos eso pesa en mi celular. Sí, bueno, te explico esa parte. Resulta que la razón de esto es que si el juego, para que puedas correr y puedas jugar, va a tomarte únicamente 400 megas. Eso es lo que entiendo yo. ¿Por qué? Todo está en el centro de descargas. Aquí hay 1.8 gigabytes. Entonces entiendo que sí, vas eliminando todas estas cosas. Son modos de juego, personajes y aspectos hasta que te queden como 700 megas o 400 megas. Y vas a poder jugar así con poco peso. Aunque obviamente vas a ver a todos como botsitos. Pero de que corre el juego, corre el juego. Una de las cosas más interesantes. El apartado de Link. El apartado de Link nos permite obtener algún personaje de forma gratuita. Únicamente jugando para obtener memoria del mismo personaje y desbloquearlo. Sé que hay muchos de ustedes que tienen el Free Fire normal y el Free Fire Max. Así que les advierto que esto solamente se va a registrar en uno de los dos. Si lo activaste en el Free Fire normal, ahí se va a quedar. Porque ahí se está guardando el registro del sistema Link. Otro de los cambios fue Nikita. Que ahora las últimas balas generan más daño. Las últimas 6 balas van a hacer más daño que todas las demás. Y la verdad es que sí es notorio el cambio. Ahora, yo creo que esto no es tan necesario. A pesar de ello, recordemos que también recarga más rápido. Entonces, la velocidad de la recarga sí es bastante importante. Ya las dos cosas juntas creo que podrían ser un gran aporte. Pero no puedo estar tan seguro si no lo ocupo seguido. Aquí también dice misiones. Misiones de lista de eliminación. ¿Recuerdan esa ficha de eliminación en donde te daba un contrato y podías buscar un enemigo? Pues se supone que está disponible. Así que vamos a ir a probarla. Vamos. No hay contrato de eliminación. ¿Me estafaron? Ahora que lo pienso tiene sentido. Imaginen empezarlo a la mitad de esta temporada. Mucha gente tendría contratos y cambiaría un poco el modo de la clasificatoria y eso afectaría. Quizás tan clásico antes de que lo metan a clasificatoria. O lo metan después de que termine la temporada. Modificaron bastantes cosas dentro de las salas creadas. Yo en directo tengo que crear muchas salas. Quizás esta a ustedes no les interese tanto. Pero de verdad es que cuando haces muchas salas se vuelve muy repetitivo ver a todos jugar y hacer muchas cosas. Entonces que le metieran el juego este modo mente maestra estuvo genial. Porque así les puede tirar un danger, un drop, un ataque aéreo en ese momento, un auto. Y entonces se vuelve más dinámica la sala. Pues ahora también pueden tener opciones para que ellos mismos se puedan revivir si tienen las monedas necesarias. Aunque supongo que eso lo usarán más para los que usan muchas salas y equipos grandes en los versus y en cosas así. Cuadriláteros quizás. No lo sé. Aunque por lo menos debieron haberle puesto aquí un descuente. Al menos es lo que yo creo. WTF cambiaron a Paloma. Aparte de eso está Steffi. Que desgraciadamente yo no tengo este personaje. Pero lo que hace es hacer con un grafiti un círculo a su alrededor. Y podemos ver que su habilidad hace que la durabilidad de la armadura se restaure. Es decir que si tienes el chaleco dañado va a estar aumentando. Pues el chaleco y el casco son tus armaduras. También esto es con tus compañeros. A esto agreguemosle que las granadas dentro de este círculo no te podrán generar daño. Lo cual ya se me hace una habilidad cada vez mejor. Estos personajes fueron incluidos hace bastante tiempo. Así que es normal que no sean tan competitivos desde un principio. Por eso ahora que ya hay tantas habilidades como Crono, como Luqueta. Que intentaron meterle una segunda habilidad para poder completarlas. Y poderlas hacer competitivas con las otras habilidades. Una de las más interesantes fue Caroline. Caroline te da aumento de velocidad cuando corres con una escopeta en la mano. Pero aquí lo interesante es el hecho de que ahora es 9%, 11% o 13% en su máximo. Esto es igual que correr sin arma. Admitámoslo, si es bastante rápido con escopeta esta cosa. Está al 13% de velocidad. ¿Qué te puede hacer esto? No lo sé, tendríamos que probarlo en un PvP. Pero por lo pronto se me hace súper inútil. Probablemente de las mejores habilidades adaptadas es Rafael. Ahora, en francotiradores y rifles de asalto. Que son la Woodpeaker, la AC-80, la SKS y todo ese tipo de armas. Tienen silenciador integrado automáticamente. Silenciador, incluso cuando yo no tengo una boquilla de silenciador. Pero el personaje Rafael es el que nos da este beneficio. Y cuando los derribas, mueren 90% más rápido. Lo cual es una barbaridad. Es casi instantáneo. Y esto en la Free Fire League es muy usado ahora. Y obviamente estamos a la espera de Kenta. Que tiene este campo de... Cállate. Obviamente estamos a la espera de la entrada de Kenta. Que tiene esta habilidad nueva. Que crea un escudo que reduce el daño. No lo desaparece, pero el daño que te generen a ti será reducido de manera bastante grande. En el servidor avanzado, un francotirador me llegó a bajar únicamente 30%. Así que quizá esto sea bastante interesante. Esperemos a que entre. Tenemos una nueva arma y yo tuve la oportunidad de probarla. Tiene dos tipos de modo. Y uno de ellos aumenta el daño, pero... Ok, creo que sí puedo, creo que sí. Desde aquí puedo. Aunque cuando esté en modo, para tener buen daño, la verdad es que no hizo suficiente. Pero recordemos que todas las armas en esta actualización fueron nerfeadas. Les quitaron bastante rango a la mayoría. Aparte de eso, los reportes y las estadísticas en grupo cambiaron. Ahora puedes reportar incluso a tus compañeros si es que usan un mal lenguaje y también se les disminuirán puntos. Los llegan a silenciar hasta dos horas. Y cuando terminas un juego en equipo, te da diferentes estadísticas a las anteriores. Porque ahora pueden ver las resurrecciones, las ayudas, el tipo de daño que hiciste, los derribos que hiciste, aunque no los hayas eliminado. Entonces nos da una mejor perspectiva de qué fue lo que hizo cada quien en el grupo. Supongo que esto le va a servir mucho a los equipos profesionales o a los que usan mucho los versus de equipos. Obviamente me faltan muchísimas cosas más. Más especificaciones en los personajes y otras cosas más. Pero yo creo que esto lo podemos ir probando a lo largo de la nueva actualización. Y las siguientes semanas que nos quede jugar esto. Espero que les haya gustado o entretenido este video. Mi nombre es Johansu.